El presidente Guillermo Lazo solicitó el archivo de la investigación seguida a cinco asambleístas del bloque de Pachacútic. Desde la asamblea indican que dicha decisión no sería parte de presuntas negociaciones para no dar paso al juicio político a los vocales de la judicatura. La denuncia fue hecha el pasado 26 de marzo por la presidencia de la república, pero tras las diligencias realizadas y la no presentación de pruebas que comprueben presuntos actos de corrupción de cinco legisladores del bloque de Pachacútic, el primer mandatario ha solicitado el archivo de la denuncia como un acto de caballerosidad. A mí me gusta actuar siempre con sentimientos humanos y cuando no se han presentado las pruebas, pues lo que cabe es con caballerosidad decir lo que he dicho. El asambleísta y jefe de la bancada oficialista Juan Fernando Flores indicó que dicha denuncia fue dada por terceras personas y que en cuanto no se llegaron a determinar responsabilidades, se ha tomado una decisión acorde. Hay elementos como hemos demostrado el día de ayer en el documento y en el comunicado, que en función de eso se tomó una definición, lo cual deja sin ninguna responsabilidad y además deja claridad de que no hubo ningún proceso que avance en la investigación. Y nuevamente, recordemos que en el Ecuador impera el estado de derecho de quienes tienen la presunción de inocencia, al no comprobarse ningún elemento por qué seguimos buscando culpables. En Pachacútic, por su lado, señalan que esto es un acto penoso, ya que las acusaciones en su momento fueron infundadas sin respetar las presunciones de inocencia. Y ahora con este comunicado es claramente una intromisión más en una función, en este caso en la fiscalía. La fiscalía debería hacer su trabajo, hacer su investigación y ellos deberían determinar si hay o no hay algún indicio de responsabilidad. Y enfatizan que el archivo de dicha denuncia no es parte de ninguna negociación para no dar paso a un posible juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. No ha habido ninguna negociación, no ha habido ningún acuerdo político. Nosotros no tenemos nada que negociar en función de esto, porque además la bancada de Pachacútic ha sido clara y enfática en su posición. Informó Mauricio Sánchez.